Caramba Que el granso Vieira Pueblan Grande Am Chin Caramba Camino Caramba Camino Caramba Vic Auditar En la noche buena yo me voy con Ana, la bebo en su cama, dormida y serena. En la noche buena yo me voy con Ana, la bebo en su cama, dormida y serena. Caramba, tengo por noticia y dolor, me grita que tu fuerte es tuya. Caramba, yo tengo la llave, mi cielo deja cerradura. Caramba, tengo por noticia y dolor, me grita que tu fuerte es tuya. Caramba, yo tengo la llave, mi cielo deja cerradura. En la noche buena yo me voy con Ana, la bebo en su cama, dormida y serena. En la noche buena yo me voy con Ana, la bebo en su cama, dormida y serena. Caramba, yo cogí el camino al dolor, caramba y me devolví, caramba para darte la gracia, mi vida que no te la di. Caramba, yo cogí el camino al dolor, caramba y me devolví, caramba para darte la gracia, mi cielo que no te la di. En la noche buena yo me voy con Ana, la bebo en su cama, dormida y serena. En la noche buena yo me voy con Ana, la bebo en su cama, dormida y serena. Caramba, te vengo a cantar en mi amor, caramba que te quiero ver, caramba y esta noche buena. En la noche buena yo me voy con Ana, la bebo en su cama, dormida y serena. Esta noche buena yo me voy con Ana, le voy a su cama, dormida y serena. Caramba para Venezuela hay dolor, muchachos yo quiero desear. Caramba para tener el futuro, caramba y feliz navidad. Caramba para Venezuela hay dolor, muchachos yo quiero desear. Caramba para Venezuela hay dolor, muchachos yo quiero desear. Esta noche buena yo me voy con Ana, la debo en su cama, dormida y serena. Esta noche buena yo me voy con Ana, la debo en su cama, dormida y serena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!